Bueno, como les había dicho hace un rato, el tejido conectivo va a formar parte de la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo. En este caso, principalmente en los órganos huecos. En este caso, esta imagen les debe resultar familiar, porque sí, la vimos para ver el epitelio cilíndrico simple del colon. Lo abrimos para ver las glándulas de Lieberkuh, que eran las glándulas rectas, tubulares rectas. Y ahora lo vamos a ver también tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Este tejido con muchas células multicelular que se encuentra de las glándulas del colon es el tejido conectivo laxo, que como habíamos visto se caracterizaba por tener abundantes células, pocas fibras. Todo esto constituye la mucosa del colon, que más adelante lo vamos a ver como órgano y vamos a ver sus diferentes capas. Entonces, la mucosa del colon está constituida por el epitelio cilíndrico simple, con células calisiformes, que se invagina, forma glándulas, vamos integrando todos los conocimientos, que se llaman glándulas de Lieberkuhn y estas glándulas están rodeadas por tejido conectivo laxo. Esta mucosa está cerrada por una capa de músculo liso, que se llama muscular de la mucosa. Eso nos estaríamos adelantando un poquito, pero hasta acá todo esto es mucosa que se constituía por tres tejidos que ya conocemos, epitelio, glándula y conectivo laxo. Por debajo de la muscular de la mucosa vamos a encontrar otra capa que se llama sumucosa. El conectivo denso se encuentra en la mayoría de los órganos formando la sumucosa. Vemos acá más fibras rosadas. Recordemos que lo que se piñe bien eosinófilo son las fibras de colágeno y bien vasófilo los núcleos de las células. Entonces tenemos la mucosa y la sumucosa de un órgano hueco del aparato digestivo que es el colon, donde podemos encontrar el conectivo laxo formando parte de la mucosa y el conectivo denso formando parte de la sub-mucosa. Vimos dentro del tejido conectivo denso, no modelado, el ejemplo de la diferencia entre el laxo y el denso y todos los que vimos del denso no modelado eran las que constituyen los órganos que habíamos visto. Y habíamos visto en la clasificación que el denso modelado su característica era que sus fibras se encuentran en forma paralela en una determinada dirección adaptada para soportar tensiones. Eran especiales y se encontraban en algunos sitios específicos. Uno de ellos, este por ejemplo, es el tendón. Habíamos dicho que había laminar, tendinoso, aponeurótico y lamentos. En este caso vamos a ver un ejemplo que es un preparado de tendón. En el se observan numerosas fibras de colágeno paralelas entre sí, generalmente gruesas y de constitución fibrilar. Entre los gases de fibras vamos a encontrar una serie de células lineales que representan los fibroblastos aplanados, que en realidad son las células tendinosas. Entonces estas serían las fibras y acá tendríamos estos núcleos que son los fibroblastos aplanados, que son las células tendinosas. Cuyos núcleos vistos de frente, acá, se los ve ovoides, si ven, los vemos ovoides. Y los núcleos vistos de perfil se ven en forma de bastón o bastóniformes. Todas las fibras están orientadas en una misma dirección, ven, están todas paralelas entre sí y en una misma dirección, debido a que la tracción que se ejerce sobre ellas es en un solo sentido. Sí, entonces, tejido conectivo denso modelado, sus fibras gruesas paralelas entre sí, siguiendo la misma dirección y entre los gases de fibra vamos a encontrar las células, que son fibroblastos aplanados, que son las células tendinosas, que si los vemos de frente, los núcleos de los fibroblastos son ovoides, si los vemos de perfil, en forma de bastón o bastóniformes. La capa que nos interesa, que es el estroma, es la capa más ancha, ocupa el 90% del espesor de la córnea y está formada por el tejido que estamos estudiando ahora, que es tejido conectivo denso modelado laminar, organizado en capas, como vemos ahí, en capas y con orientación distintas en cada capa y es lo que le va a dar la transparencia a la córnea. Y por último tenemos la membrana ahí de ese met, que es la membrana basal que va a separar del endotelio. Sí, en esta parte la córnea tiene un epitelio plano estratificado y acá tiene un epitelio simple, un endotelio. La membrana basal, que separe ese endotelio del estroma se llama membrana de BCN. Bueno, espero que hayan empezado a entender un poquito los preparos de histología, los primeros tejidos. Vimos ejemplos de algunos tejidos embrionarios, los del adulto, el laxo, el tenso y dentro del tenso, el modelado y el no modelado. Los saludo, hasta el próximo práctico.